Argentina, una adolescente murió luego de desangrarse mientras sostenía relaciones oales con su novio, la adolescente sufrió una descompensación cuando ella y su novio llevaban a cabo un intenso acto, cual, de Acuerdo con el portal Crónica, el lamentable hecho sucedió en la localidad bonaerense de Merlo, la joven tenía 13 años, foto ilustrativa PXGIR, la joven de 15 años fue trasladada de emergencia a un centro asistencial argentino pero debido a que el sangrado Inal fue muy abundante falleció, para determinar el motivo exacto del deceso de la joven, la justicia le realizará al cadáver Diferentes exámenes, la causa está preventivamente caratulada, averiguación de causales de muerte, indicó Crónica, tragedia se enfurece con su novio, lo atropella pero mata a su bebé en esta nota Relaciones íntimas, joven muere Merlo Argentina